¡Muy buenas! ¡Siguiente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sí, hackers y más hackers El día de hoy os voy a enseñar un vídeo Vais a ver un vídeo donde nos encontramos Dos hackers el día de hoy Jugando un ranked La verdad es que llevaba muchísimo tiempo Si encontramos un hacker Pero es que sinceramente me sorprendió más Que nos lo encontrásemos en un ranked De hecho mucho todos todos me habéis dicho Y que también os habéis estado encontrando Estos días atrás hackers en casuales Lógicamente en PC Los de Play no hay hackers Para la gente que se lo pregunte Pero sinceramente yo lo he dicho No me voy a entretener más en la intro Simplemente deciros que me dejéis en los comentarios Si os ha pasado alguna vez lo que nos pasó Ayer a nosotros En un outranked Lo he dicho, no me esperaba Encontrarme a este tipo de personas Por un outranked, una casual La verdad es que me sorprendí bastante Vejadme en los comentarios Si vosotros os ha pasado alguna vez esto Que estáis jugando un outranked Estáis jugando una casual con los amigos Y os encontráis con un hacker La verdad es que eran hackers Y bien cargados además Que no duraba ni la partida Ni 10 minutos Con suerte llegaban En la siguiente partida nos volvieron a tocar Y la verdad es que duró 5 minutos Literalmente Pero lo he dicho No me detengo más Like Sujeción Chavales Gracias por tanto apoyo Lo he dicho Dejadme en los comentarios Si os habéis encontrado a este tipo de personas Alguna que otra vez Tanto en casual Como en un outranked Y nos vemos En el próximo video directo Deja tu like Y suscríbete Que es totalmente gratis Adiós Va a ser lo que tratamos En morir Yo igual quita la ventana No te acordabas ¿No? Si ¿Qué es tu el back? No Yo soy termina Buena ángel Coño Hay un pavo Un pavo abajo Buena Impresionante Nuestros jugadores Somos buenísimos Tío Somos buenísimos Primo Buena Impresionante Toma Uff Hostia Pues Ojo Ojo piojo Que Terreno pataroso Muchas gracias Pero eso te invito a hacer de nuevo A ver Una facilla Yo No he visto un carajo Yo tampoco he visto nada La persona le ha pegado un tiro en la cara Y se ha ido Pues muy bien Pues muy bien Pues está perfecto la cosa Nighthacks Me pareciera normal Después de esa cosa tan rara que ha hecho Se coman las tum Apunte Dispare Y en toda la boca Efectivamente Bueno La vida Son Muchas locuras Montañas Coño Joder macho Me he acordado El vito que he dicho Hostias Montañas Que lo quería No quería coger montañas Siempre quiero hacer algún ataque Y no recuerdo que era Y justo cuando digo Pudo montañas Siempre me lo vetan O lo cogen Si es que Si no coge Porque no te acuerdas Caramelo YouTube 2000 vender Es que perdón No te estaba cochechando No yo tampoco No se Ah Vale Hostias Vale es el nivel de bajito Lo va por cierto Uy Joder Serán hackers estos compañeros Lo veremos en el siguiente Episodio Episodio Venga va A ver Bueno Bueno ahora ya empieza con LOL Tú eres muy gay Me estás llamando gay Sinning Ah no Además mucho No un poco Sino mucho Hostia Vale Me tengo que activar yo el chat Tío Que es free content ¿Sabes? Free content Tío Tengo un tiro aquí Ok Ya voy a verlas ¿Dónde es? Me vas rozando tú El gato What? Ahí va Pablo Mátame Mátame Rápido Mátame Tengo un tiro Mátame 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 Oh Iván que va chateando Pablo Sí Hostia La madre cordero Pablo Hostia 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 Buah Hostia 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 Encima está exagerado Colgado Buah Dios Hostia Hostia Tremendo personaje Tú Me disimula el cabrón Hola cabrón Ah que es español Y todo este hombre Hostia 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 quiero decir si es ni ganó los dos el puto la que creo que es la vida como habla un puto curso de mierda What's your name, man, what's your name? Pinto chico Pero matámoslo, matámoslo, matámoslo a los dos, ¿vale? Eh, ¿quién es? Ah, sí, Bax Vale Hostias, que me ha matado Hostia Come on, man, I'm so friendly Buah, 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 se complica, se complica Intencionado Espérate, espérate Oye, eh Perfecto Ah, que encima va con Leon este señor, pero no tenéis el Leon, cabrón No, no, no ganes Leon, no ganes Pues, está perfecto Vale, lo bueno es que le metí la sanción Mira, 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 mira Esto que es, brother Que son un blanket, jodado Pero ¿para qué hacen esto, tío? Te digo una cosa, le ha metido la sanción al Parley's on top Pero si se supone que son chile y van juntos ¿Por qué no se han metido los dos? Porque no irán en pre-made Claro, no van en pre-made Y luego el español de nuestro equipo Ha dicho que lleva ya jugando dos partidas seguidas con ellos Eso es muy raro, Pablo Pues no, habrán buscado los dos En partida igual y ya está ¿A qué te refieres? Quiero decir, yo he matado a un No Claro, te has matado al Ángel Demus Pero es que Parley's on top me ha matado a mí Sí, y tú le has puesto el S Claro, pero se le había metido a todo el equipo ¿Ah, sí o qué? ¿Eso lo metieron nuevo? Pues no me acuerdo Ah, pues entonces no van en pre-made Claro, claro Es el maestro Pues muy bien, la verdad Yo no puedo matar, eh Mata tú Mata tú, mata tú al maestro Mira, 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 mira cómo corre Mira cómo corre mucho, tío Va muy rápido, espérate ¡Hostia! Espera un poco que si no me dé reventa Mira cómo corre, tío What the fuck? Come on, man, I'm friendly Tiene el speed de este Mira cómo Wow Ah, por culo ¡Eh, mierda! Joder, macho, no me lo creo No, caramelo, cabrón Mira cómo corre, tiene los dos el hack este de speed Mátalo, mátalo Sí, sí, mátalo, mátalo Tiene speed los dos No, no, eh, Alibi Pegale un tiro en la cabeza al Doc, ¿vale? Un tiro, un tiro en la cabeza, ¿vale? Que si no, no se te va a liar Hostia, what? Un tiro en la cabeza, ¿vale? Por suerte, compañero Mira cómo se mueve el cabrón Jaja Bien ahí Bueno, amigo Let's fucking go Vamos a dejar que gane los otros, ¿vale? Uy, espérate Si está el cheater este No, no, no El cheater este se lo hace Eh ¿Qué hacemos, bro? No sé, tío Que lo ha liado, tío Vaya mierda Eh, lo ha matado, lo ha matado Mira, mira, mira cómo se mueve Hostia, parece una araña, colo Jaja Mira, 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 mira What? Me cagadiste esto, tío Pero mira cómo se mueve tú What the fuck Mira, toma, es normal Es normal Anda, venga Jaja 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 Vale, vale Lomo Wow Le voy a estar Todos los cargadores En la cabeza Tremendo personaje Viene, viene No mate, ¿vale? No, no No mate, no mate No, no, no Me va a matar No, no, no Ya que te mate Recargo, cubridme Mira, mira Que no te matan No te matan Tremendos hacker de mierda Que asco, bro Con nada Vaya, por Dios Ya vino el agua fiesta Dice que van a mandar el vídeo a Ubi Porque estáis haciendo grifes En eso que estoy viendo a matar Y es el flag, en serio O sea, que nos está diciendo Que van a mandar el vídeo a Ubi Porque los estamos matando Y no, claro Porque os estáis dejando matar Ok, man Ok, so sorry I said you gilipollas So sorry ¿Le estás mandando un vídeo de ti mismo Cheteando a Ubi? ¿En serio? Como te dice Subnormal ¿Cómo dices subnormal? De gring, gring Hostia, el puto de ese, tío Subnormal, de mierda Lo malo es que va a poder matar el ángel ¿Sí o qué? Bueno, nos mata uno Ok, doc, no repote me, ¿ok? So sorry, I'm friendly Vaya, don't kill me, ¿ok? I'm friendly, I'm friendly So friendly, so friendly So friendly, yeah, yeah Vale, pásalo, pásalo, pásalo El principio lo tiene que tener ya Toma Ah, no, se han lendido, bro ¿En serio? Pues sí, van a ganar Sí, ¿cómo me iban a ganármelo? Tienen el puto de speed Tienen wallhack, speed y aimbot colgado Oh, es que es muy cheto, eh En un ranked, brother Dime tú No sabía No sabía el tema de que se tiraron por el suelo y van a estar rápido, tío Pero dime tú ¿Qué les sirve esto? ¿Qué les sirve? Ya pueden jugar ranked, ¿no? Si son niveles... No, 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 no No tiene sentido Loli, encima les ha dicho que me está boxeando a los 5 Cuando ni siquiera... Thank you, man Nice to meet you Impresionante, tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!